Una función llena de gags, cómicos y situaciones delirantes, original de Darío Faux y su mujer, Franca Rame, estrenada en 1983 y que en este caso, dirigida por Alberto Alfaro, ha querido representarse sin artificios sobre el escenario. Efectivamente, la fidelidad es un concepto incivilizado e indigno. Y cuernos democráticos. Antonio, tenemos que comportarnos como somos modernos. Tenemos que revolucionar las relaciones. Tenemos que inventar la pareja. Pareja abierta es una obra que aborda la doble moral existente alrededor del sexo y del matrimonio, pero también trata el machismo existente en la sociedad. Alejandro Valenciano y Mar Galera dan vida a un matrimonio progre que se enfrenta a los problemas derivados de una relación abierta. Para que una pareja abierta funcione, solamente se puede abrir por una de las partes. Según el director de la obra, nada es lo que parece. La transformación de los dos personajes, en este caso, muy quijotesco y muy sánchezco, en el sentido de que lo que empieza uno y es la otra acaban al revés. Es la otra la que se convierte en Quijote y el otro el que se convierte en Sancho. Por su parte, el protagonista afirma que es una suerte representar una obra como esta. Por supuesto, me dista de edad y me dista a nivel social y me dista muchas cosas. No es más que un regalo, como decía ya anteriormente, y una oportunidad maravillosa para estar trabajando a una hora y media. Un espectáculo que, por la enorme acogida del público, ha tenido que ampliar su representación del viernes, también al sábado, a las 8 de la tarde, en el Teatro de Rojas.